Hoy platicaremos de Vicente Fox Quesada, este señor que no se cansa de hacer ridículos. Todos los que utilizamos las redes sociales sabemos que desde hace muchísimo tiempo el expresidente Vicente Fox anda medio perdido, la ardilla no le funciona bien, no sabemos si se deba a su complicado matrimonio con Martita Zagún, si ya venga de nacimiento o si las sustancias ilícitas lo dejaron en estas condiciones. Podemos notar este grave estado en su cuenta de Twitter, la última ocasión sucedió apenas durante este fin de semana cuando les dio una advertencia a los empresarios que decidieran no ir en contra de López Obrador y del mismo México, despotricando así campañas de odio. Por eso el día de hoy te platicaremos las declaraciones del expresidente, la tunda recibida en redes sociales así como nuestras mejores y más espinosas conclusiones. Bienvenidos a Nopal Time, somos Karo García de Patria247 y su servidora Jazmín Gómez y el día de hoy les presentamos Fox se vuelve loco, advierte a empresarios que no boicoteen a AMLO. ¡Comenzamos! Bienvenidos Nopal Brothers, Nopal Sisters, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy tengo una invitada súper mega especial que es Karo García. ¿Cómo te encuentras amiga? Hola amiga, muchas gracias por esta invitación, es un verdadero honor estar aquí contigo. Y bien, pues yo aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal que es Patria247, a que activen la campanita y así van a poder terminar de informarse a la par de toda la información buenísima que se comparte tanto en el Nopal en vivo como en el Nopal Times. Gracias amiga. Y pues bueno, ¿qué crees que está pasando amiga? Resulta que Vicente Fox no se cansa de estar publicando en redes sociales, especialmente en Twitter y ahora ya les he hecho una advertencia a aquellos empresarios que estén en favor de López Obrador. Además de que adjunta ahí un video en el que Maduro está hablando sobre el presidente de México, Andrés Manuel, y el presidente de Argentina, ya que ellos tres van en contra del neoliberalismo y de ahí se agarra Fox para estar echando pestes y diciendo que México va a ser comunista y va a estar como Venezuela. Háganme el favor, vayámanos a la nota para que vean que no me los estoy cuenteando. Y esto dice así, empresarios que sigan engordando el caldo a Andrés Manuel pagarán las consecuencias. Hoy nomás a tu tío. Y dice, la advertencia del expresidente de empresarios mexicanos en Twitter le generó fuertes críticas y burlas. ¿Me ayudas a leer amiga los párrafos por favor? Claro que sí. Si los empresarios mexicanos que sigan engordando el caldo al presidente López Obrador pagarán las consecuencias, dijo el ridículo de Vicente Fox a través de su cuenta de Twitter. Al hacer un llamado de no al consumismo, además dijo que se confirma que son compadres socialistas comunistas, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el exmandatario de Bolivia Evo Morales. Ay, este señor no se cansa. A su vez menciona a Vicente Fox Quesadas junto a un video de YouTube en el que se afirma que México y Argentina encabezarán un frente progresista en América Latina. El material es sobre un encuentro en Cuba en el que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que el presidente Andrés Manuel y su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, serán aliados contra el neoliberalismo. Ahí está lo que les platicaba al inicio del video. Ahora vayamos a ver el tuit en tiempo fideligno de Twitter y dice, confirmado, compadres socialistas comunistas Maduro Evo López, empresarios mexicanos sigan engordando el caldo a López y pagarán las consecuencias. Mexicanos no al comunismo. Y bueno, mi querida Caro, yo quiero saber qué es lo que piensas tú al respecto de que este señor esté ahí dándole el diario con la matraca, pues me parece completamente grave que una persona esté incitando o que esté mandando este tipo de advertencias en contra de los empresarios de México. Sabemos perfectamente bien e incluso la semana pasada, si mal no me estoy equivocando, el mismo presidente de la República dijo que para todas las obras y compromisos que está arrancando el actual gobierno de México, sí es importante la inversión pública, es decir, la inversión del gobierno, pero que también van a estar jugando un papel muy importante. Las inversiones de los empresarios, es decir, que México está buscando crecer con dinero del pueblo de México, pero también con dinero de empresarios que son honrados y que son honestos. Es gravísimo que Vicente Fox esté alentando a un estancamiento del crecimiento de toda nuestra nación. Es gravísimo esto. Seguramente, como él no logró hacer absolutamente nada positivo por México, quiere prevenir o quiere evitar que el presidente actual, es decir, el presidente López Obrador, lo pueda estar logrando. Y eso de que compadres, que esto, que quiero ver. A ver, Vicente, no te confundas, señor, no te confundas, que te camine la ratita. Ahora, esta unión, que es para liberar a toda América Latina del neoliberalismo, es por el bien de todos los latinoamericanos, es porque si Latinoamérica no ha crecido hasta este momento, es por presidentes de la corriente neoliberal que han hecho que se estanquen todas las naciones que pertenecemos a América Latina. Así es. Y no que no muy empresario el señor, no que no muy en pro de la economía mexicana y ahora ya está ahí pidiendo que se pare y se estanque la inversión empresarial. ¡Qué bárbaro! Vayamos a ver qué más tenemos por acá. Y es que de aquí se agarró por lo que mencionó Maduro. Encabezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante en los próximos años. El presidente de México, López Obrador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Un frente progresista, de avanzada, antineoliberal. Así lo veo yo, Borón. Un frente progresista que va a jugar un papel clave de articulación de la nueva unión de América Latina y del Caribe. México, Argentina, son dos grandes países. Uruguay es un frente progresista. Hermano, aliado. Pues ahí está, con eso le bastó a Fox para estar diciendo que vamos a estar como Venezuela, que nos va a ir súper mal y que todo se va a estancar. Pero pues está aquí el señor haciendo incongruencias y él mismo viéndose mal, puesto que el que está queriendo estancar la economía, ahora advirtiendo a los empresarios, es él. ¿Quién lo entiende? Ahora vayamos a ver lo siguiente. Y es que en su bonito tweet, entre comillas, adjunto este video. Y les voy a poner un extracto nada más. Para que nos demos cuenta que no únicamente nosotros somos youtubers, pues que somos de izquierda, ¿no? También hay youtubers que son de derecha y de aquí se está agarrando Fox para hacer sus argumentos y estarse dando la publicidad, vaya. Vayamos a ver qué es lo que dice este youtuber y cómo argumenta y transversa todo para que pensemos que las cosas con Andrés Manuel López Obrador van a ir decayendo y todo va a estar, vaya. Se lo dijimos hasta el cansancio, mexicanos, que este gobierno era comunista, que este gobierno seguirá los pasos de Venezuela. Así que me dueles México, me dueles en realidad, me dueles ver de qué forma siguen millones de mexicanos esperanzados creyendo a una persona que no le interesa en lo más mínimo los mexicanos. No le interesa en lo más mínimo el país, no le interesa en lo más mínimo el bienestar de los mexicanos, solamente le interesa robar el dinero, hacer una dictadura, quedarse en el poder y ustedes mismos lo están oyendo. A ver, amiga Caro, yo me pregunto, ¿de dónde saca que no le interesa el bienestar del pueblo y que no le interesan los mexicanos? Sí es el presidente que más iniciativas ha tenido para ayudar al mismo pueblo. Ahí está el programa Jóvenes Construyendo, el programa Sembrando Vida, el aumento que le dio la pensión de los viejitos, los ancianos. Ahí tenemos también el nuevo programa, el nuevo proyecto de salud para el bienestar. Estamos viendo cómo no ha subido la gasolina, las promesas se están cumpliendo, incluso todo el tiempo está preguntando qué es lo que quiere el pueblo, los escucha. Va a las comunidades indígenas, se acerca a la gente. Los presidentes anteriores no hicieron todo eso, o sea, veamos cómo el tomanate boró las nomás. Acabó con un montón de vidas de los mexicanos gracias a que le declaró la batalla a los capos. Ahí vemos a Vicente Fox que se agarró del dinero del erario para estar ahí poniendo bonito su ranchito. Entonces yo no sé de dónde saca este youtuber opositor todo lo que está mencionando sobre el actual presidente de la república. ¿O tú qué piensas, mi querida amiga Caro? Definitivamente, digo, los de la oposición se sienten olvidados, se sienten abandonados, se sienten discriminados y probablemente de ahí venga el ardor. La cuestión aquí no es que el presidente esté sesgando al pueblo de México o que esté ignorando a unos cuantos. Lo que está haciendo el presidente es prestar mayor atención a las personas que por muchos años habían estado siendo olvidadas por los anteriores gobiernos. Está prestando mayor atención, pero no está queriendo descuidar al otro sector que había sido beneficiado y que había sido privilegiado por las estructuras, por los anteriores gobiernos. Simple y sencillamente está prestando mayor atención a un grupo que es el grupo de las personas más vulneradas, el grupo de las personas económicamente hablando, pues, más fregadas, personas con precariedades, personas pobres, personas de comunidades indígenas, personas que han sido discriminadas. Y al presidente, para aclarar, no le interesa quedarse para siempre o eternamente con el cargo de presidente de la república. No, señores, para eso está trabajando 16 horas al día, para lograr cumplir la mayor cantidad de metas, la mayor cantidad de propuestas que él hizo en el menor tiempo posible. Una vez que termine su sexenio, él se va a ir a descansar feliz y contento. Y se va a quedar con la satisfacción de que hizo todo lo que estaba en sus manos y que hizo las cosas de la mejor forma posible para garantizar que la brecha que hay entre personas que siempre han sido privilegiadas por los anteriores gobiernos y las personas indígenas, los pobres, que esa brecha se vaya disminuyendo. Y que entonces sí se pueda notar un crecimiento en toda nuestra nación. Así es, mi querida Caro. Pero, pues, bueno, son los opositores, tienen que estar inventando cosas que no son. Como luego dicen vulgarmente, se andan miando fuera del mundo. Ahora vamos a ver qué tenemos por acá. Y es lo siguiente. Este youtuber que se llama Beto Alfanoticias, no entiendo por qué tiene únicamente 79 seguidores. Nadie lo quiere. Y 30 siguiendo. Y de esos 30 que sigue, ahí miren a quién sigue acampechaneando. Quién es de izquierda como nosotros, estos canales. Entonces, bueno, ahí está media rara la situación. Ahora vayamos a ver qué clase de títulos maneja este youtuber, qué tipo de contenido. Y habla sobre Gilberto Lozano, que le responde a los chayoteros de AMLO. Y todos recordaremos que Gilberto Lozano es este señor que nomás se la pasa, que careteando en contra de AMLO es una persona súper déspota, grosera y nefasta. Que nomás quiere el poder y el billullo. Andaba ahí queriendo hacer un golpe de estado y luego dijo que su mamá dijo que siempre no. Luego también tenemos que mentor de Evo Morales. Maestro Evo Morales, suelta la sopa. Eres un mal agradecido. Y que no sé qué. El punto es puro contenido en contra de Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación. Bueno, ya le dimos mucho aquí publicidad a este señor. Vayámonos a ver qué es lo que dice la gente a través de las redes sociales con respecto a Vicente Fox. ¿Me podrías leer los comentarios, amiga? Sí, dice. ¿Es en serio? Estos son tus argumentos. Pensábamos que eras torpe, mediocre e inculto y lo confirmamos. Pero cada día se confirma que además de todo eso padeces demencia senil. Eres una vergüenza, charrito mion. También está así en tu usuario. Dice, ¿y cómo se llama tu sistema económico? Donde tú todo pides regalado. El centro Fox funcionaba con empleados pagados por el pueblo. ¿Quieres que te regalen 20 hectáreas para tu Disneylandia, Fox? ¡Ulero! Cálmate, loco. Nadie se va a hacer comunista a estas alturas. Estamos en 2019, no en los 60s. Y luego, fíjense esta imagen. Maduro con Fox. ¡Ándale! No, pues aquí el señor puras incongruencias de Abimos. Y dice, escándalo. Bueno. Y necesitamos urgentemente rehabilitar el manicomio de la Castañeda para alojarte de él. Vicente, neta, estás perdiendo cada día más ejercicio. Bueno, vayámonos a las espinas, a las conclusiones. Conclusión número uno. No tenemos nada en contra de este youtuber que acabamos de presentarles. Al contrario, nos parece excelente que hayan más personas interesadas dentro del mundo de la política. Pero lo que no nos parece es que estén todo el tiempo lamentándose de México. Y vemos como de que me duele es México. Y que bla, bla, bla. Cuando México es una nación de la que hay que estar orgullosos. O no, mi querida de acá. Claro que sí. Y también lo que nos parece lamentable de este tipo de canales es que nomás se la pasen criticando. En vez de proponer, de dar soluciones, de mejorar. Es muy fácil destruir, pero es muy difícil construir. Ahora, ¿tú qué nos dices para la conclusión número dos, amiga Caro? Pues simple y sencillamente, si fueran una oposición de verdad, estuvieran haciendo sugerencias. Estuvieran buscando trabajar por el bienestar de México. Buscarían que México creciera como nación. Aunque sea nada más para después fastidiarnos a nosotros los que creemos en la ideología del presidente y en su forma de trabajar. Como para que después dijeran, ah, mira, lo que yo sugerí sí funcionó. Pero estarían demostrando que les interesa trabajar por México. Que tienen amor a nuestra nación. Cosa que no están haciendo. Y que así quieren ganar elecciones y así quieren volver a tomar el poder. Cuando pues demuestran que lo único que les interesa y para lo único para lo que ellos están dispuestos a trabajar. Es para seguirse enriqueciendo sus bolsillos. A costillas de seguirse fregando y refregando a todos los mexicanos. Así es. Y como tercera conclusión, conclusión número tres. Pues dicen que es un dictador y que vamos a estar como Venezuela. Que el comunismo y blablabla. Pero está en la constitución. Hay muchos organismos que están ahí dentro de la república. Y no más así por ley de sus pantalones. Andrés Manuel López Obrador se va a volver en el dictador que todos creen que se va a hacer. Además de que lo ha mencionado continuamente. Es democrático. Y además piensa siempre primero en el pueblo. Entonces, desea que se dejen de tonterías. Ahora sí. Algo que nos quieras mencionar, Caro, antes de despedirnos. Pues nada más recordarles que están invitados a visitar Patria 24 7. Que se suscriban a ese canal. Y así puedan seguir muy de cerca los contenidos que estamos generando. Y mis queridos amigos, mi familia del Nopal Times. Una cosa es saber reconocer lo bueno. Otra cosa es saber reconocer los errores, lo malo. Todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Esto le puede pasar también al presidente de la república. Pero no hay que dejarnos llevar por los discursos de los de la oposición. Que en lugar de querernos decir en qué momento algo puede estar malo. O encender una alarmita de precaución para todos los mexicanos. Lo único que están haciendo es desinformarnos. Y lo único que están haciendo ellos es dividir al pueblo de México. Y si el pueblo de México se divide, si el pueblo de México se separa. México no va a poder crecer. Mucho ojo con todo eso, mis queridos amigos. Por favor, infórmense bien. Así es. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con tu hermosa presencia. Y yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan al respecto. Déjenmelo en los comentarios. Los invito a pasar también al canal del Nopal en vivo. Y si les gustó el video, les pido que nos regalen un like. Lo compartan, se suscriban. Y recuerden que siempre, siempre hay que estar bien informados. Para que no nos vean la cara del Nopal. Hasta la próxima. Platicaremos que el Universal volvió a sacar el cobre. Pues truquearon o manipularon un video. Para pegarle a López Obrador en el tema de los 43 estudiantes. Así como lo escuchan, nuevamente la oposición bananera, con el apoyo de los medios tradicionales chayoteros, y la oposición bananera, con el apoyo de los medios tradicionales chayoteros.